Llevan varias administraciones que esta casa de gobierno se utiliza principalmente para servir como una casa de recepción de algunos invitados que vienen de algunos otros estados, inclusive que puedan estar viniendo a algunos eventos. Es una casa que se habilitará para dar este servicio. La gobernadora no va a vivir en esta casa de gobierno, Casa Aguascalientes como se le conoce. Se intentó en algún momento, efectivamente no se logró su cometido, nunca se pudo encontrar al comprador. Es una casa que tiene diferentes espacios y que puede ser utilizada efectivamente para diversas actividades. Creo que bien utilizada la mayoría de sus espacios puede ser de mucha utilidad para este actual gobierno.